Pero realmente lo que nos interesa siempre es ver de qué manera está viviendo la gente esta situación tan compleja. Ahora parece que, como hemos dicho más de una vez, este caramelito envenenado, que veremos cómo se paga, que tiene que ver con la posibilidad de que ya no paguemos ganancias, la compra sin IVA y demás, un dinero que nos va a entrar y que, merced de esta complicada inflación, se va a licuar en nuestras manos, capaz que en principio hace un poquitito de que se acreciente un poco la posibilidad de comprar más y mejor. No sé si esto es así. Pero la verdad que para eso siempre es importante ir a preguntarles quiénes saben, ¿no? Y para eso, como siempre, con un amigo de la casa estamos conectados con Fernando Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Fernando Sabore, ¿cómo te va? Raúl Vázquez habla de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar. No, es un placer, es un placer. Vos sabés que nos interesa ir siempre a la fuente. ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está la cosa a partir de estas medidas? Que podés discutirlas o no, son medidas que para mí, yo lo definí así, son un caramelito envenenado. Pero son medidas que en definitiva, en un principio parece que le ponen dinero en el bolsillo a la gente. Es muy lógico, el salario no es ganancia, en eso estamos de acuerdo. Pero es importante para mí ver cómo sentís vos, cómo están las góndolas, cómo está la gente. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Yo también lo veo como que esto es, en definitiva, es una medida electoralista, ¿cierto? Porque llegan en el momento donde la verdad que este tema nosotros como federación lo hemos planteado muchas veces, ¿cierto? Porque sí que sé que, Raúl, que cada vez que sale una medida donde, no sé, buscamos la forma de que la gente compre más barata, siempre está direccionada para el hipermercado como precio justo, ¿cierto? Y nosotros mirando desde el lado de afuera y aplaudiendo... Siempre, yo también siempre planteé la justicia de eso, ¿eh? Que uno, el precio justo, inclusive toda la publicidad, estaba hecha para que la gente vaya a las grandes cadenas, y el almacenero de cercanía se quedaba mirando, ¿no? Eso me parece siempre injusto. Entonces, digamos que el formato este, digamos que nos pone de igual a igual, o sea, si usted va al hipermercado y paga con un débito, le van a reintegrar el IVA, igual que cualquiera de nuestros comercios, y también es como que cada vez que salió algún pequeño programa para nuestros negocios, resulta de que lo tengo yo que vivo en el AMBA, y trabajo en el AMBA, pero mis colegas del interior del interior y de las distintas provincias no lo tenían. O sea, esta es una medida que da una equidad más justa, o sea, cualquier comercio, de cualquier parte del país, de cualquier provincia, de cualquier parte del interior en el interior, bueno, va a poder hacer la misma acción de... O sea, vamos a hacer la misma herramienta que lo que es un hipermercado, ¿cierto? Entonces, la verdad que la igualdad es interesante. Eso para festejar, eso es verdad, eso es verdad. Es una medida que es más justa, eso es cierto. Bueno, digamos que es como que uno evalúa, tal vez la medida llega a mitad de mes, y sabemos que el 15 es el fin de mes, o sea que recién comienza a verse, digamos, el movimiento. Pero sí, es una realidad de que la gente está comprando con la tarjeta de débito. O sea, digamos que la información llegó, gracias a ustedes los medios, porque desde el gobierno, no más que el comunicado del señor Massa, después no se hizo ningún tipo de publicidad como le hicieron para el hipermercado, ¿cierto? Pero bueno, uno lo va comunicando, gracias a ustedes que también lo dicen, y digamos que, bueno, la gente utiliza la tarjeta de débito. Así que, bueno, y hablando con clientes, preguntándoles, ¿che, te lo devolvieron? Sí, sí, o sea, la plata vuelve a 48 horas. O sea, por ese lado, yo lo veo como algo que, sinceramente, Raúl, que nos da equidad después de tanto tiempo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Matías Urtac, de este lado. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, preguntarte, ustedes sin lugar a dudas son un termómetro de los barrios también, ¿no? Con todo esto que pasa, porque son los negocios de proximidad, ¿no? ¿Se le hace difícil a todos tener un postnet, por ejemplo, poder meterse en esto? Porque también para el comerciante, el pequeño comerciante que empieza, también es difícil un poco eso, ¿no? Bueno, el tema es que, digamos, lo que es tener una terminal electrónica, ya fue una medida que lanzó la FIB, es una normativa de la FIB de hace tiempo, ¿cierto? O sea, el comercio que no está, digamos, dentro de esa normativa, o es que no está habilitado, o que es un comercio informal. Pero después, digamos, todos los que somos comerciantes, y conocíamos la vigencia de esta normativa de hace tanto tiempo, bueno, obviamente la tenemos, ¿cierto? Así que, yo creo que en nuestro sector, yo me podría animar a decirte que casi el 90%, todos tenemos terminal electrónica, más allá de que el formato de los medios de pago, sea QR, transferencia, la tarjeta, el débito, creció mucho después de la pandemia. Un negocio nuestro estaba casi en un 30% de venta con todos estos formatos, y un 70% con lo que es dinero físico. Y hoy, digamos, después de la pandemia esto se revirtió. O sea, hoy, digamos, la compra con dinero físico representa solamente el 30% dentro de nuestros negocios. Claro. O sea, el otro 70% sería con tarjeta de débito, con billeteras virtuales, con QR. Exactamente, exactamente. Así que por eso digo que para nosotros es un paso más, más allá de que, bueno, los que tenemos en la gimnasia de tener lo que es cuenta DNI, bueno, sabemos que cuenta DNI también es un formato virtual y que digamos que, bueno, hoy miércoles... Y que es solo para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, bueno, es para la provincia de Buenos Aires. Sé que, digamos, en lo que es Banco Nación, digamos, en algunas provincias también ha crecido bastante, ¿no? Inclusive, el otro día tenía la información de que en la ciudad de San Luis creo que el descuento es casi el 50%. O sea, nada, es como que se van desarrollando las billeteras. Y lo bueno es que estas billeteras nos favorecen a nosotros, ¿no es cierto? Porque vuelvo a lo mismo, la posibilidad del cliente que no tiene un hipermercado cerca, que lo puede hacer en un comercio de proximidad. Sí, sí, sí. Coincido en principio con vos, Fernando, que es una medida que se hace equitativa y que los iguala un poquito con los monstruos estos de los supermercados y las grandes cadenas que siempre han complicado mucho el almacenero de todos los días, ¿no? Eso es muy cierto. Ahora, me gustaría ir un poquitito más allá porque yo recuerdo haberte escuchado hace un mes que habías calificado realmente al mes de agosto como un mes trágico y que habías tenido aumentos hasta del 30% en algunas mercaderías. Ese mes trágico terminó y vino a septiembre y está terminando. ¿Cómo ves? ¿Seguimos viviendo en una vorágine inflacionaria complicada? ¿Se calmó? Algunos dicen que se calmó un poquito. ¿Vos cómo lo sentís? Tu termómetro es el que realmente vale, ¿no? No, yo lo que digo es que ya hace tiempo que estamos, digamos, en una calle embajada con un auto que no tiene frenos, ¿cierto? La inflación no para. O sea, en lo que va del mes, la inflación está entre el 6 y el 8%. Más allá de las salvedades que, por ejemplo, hace ya 15 días que no conseguimos arroz. O sea, no hay arroz en la Argentina. Desapareció literalmente el arroz. Tema que lo llevé a la Secretaría de Comercio porque la verdad que después de 39 años de comerciante nunca le pasó que vaya un mayorista y no haya arroz. O sea, ya esto lo vivimos con el azúcar. El azúcar hace 3 meses atrás la pagábamos 340 de pesos de costo y empezaron con los faltantes, los faltantes, y resulta que hoy el azúcar nos cuesta de costo 899 pesos. ¿Está bien? Entonces, si vamos 3 meses atrás, usted con un billete de mil pesos compraba un kilo de azúcar y medio kilo de hierba. Hoy un medio kilo de hierba cuesta 950 pesos. Y un kilo de azúcar cuesta 1100. O sea que, ya está. No, es una locura. Necesita 2 billetes de D. Todo lo que es tema fideos, de un día para el otro, en la semana pasada, cambió un 35%. Todo lo que es primera marca, los fideos subieron un 35%. No me pregunten por qué, porque yo no tengo la explicación. Pero la verdad que, no sé, ejemplo, hay un fideo que seguramente ustedes lo conocen, que es de un señor mayor. Bueno, ese fideo es un don. Ese fideo lo pagábamos 599 pesos de costo, y hoy ese fideo cuesta 1000 pesos de costo. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿quién prena esto? Sí, sí, sí. La verdad que... ¿1000 pesos es un paquete de fideos ya? Es tremendo, es tremendo. Que nuestro billete más grande, porque el 2001 casi no lo cuenta, nuestro billete más grande, lo alcance casi para un paquete de fideos, habla de cómo estamos, es sinceramente increíble. Es increíble. Esta es la realidad de la que estamos viviendo en el día a día, ¿cierto? Y la verdad que es ver que el cliente está bien. Hoy tiene el beneficio de esto. ¿Tambolini qué te dice? Porque, bueno, Tambolini ha sido una enorme desgracia, digo yo, ¿no? Para el comercio argentino. Digo, ¿qué te dice la Secretaría? ¿Qué te plantean? Porque que no haya arroz en la Argentina, digo, yo no puedo entenderlo. Por eso la otra vez en una charla con el secretario lo que le decía es que primero no tenemos azúcar. O sea, el mayorista más allá de 899 pesos no conseguimos azúcar. O sea, nos venden de a dos o tres bultos. No tenemos fideos. Entonces digo, pero estamos viviendo en el Sahara, acá. O sea, no, no, no. O sea, no puede ser que falten determinados productos que son tremendamente esenciales. O sea, siempre va a haber una explicación. Que digan, no sé, que falló la cosecha. Sí, sí, sí. Pero no es cierto. Sabemos como argentinos que no, no, no. Sabemos como argentinos que no, no, no es eso. Todos sabemos que hay una especulación tremenda. Fernando, lo dejamos seguir trabajando. Ha sido un placer, como siempre, contar con tu palabra. Mil disculpas por lo que estoy en la caja. Por favor. Tranquilo, laburá que de eso vivís, hermano. Te mando un abrazo. Con esas promos. Exactamente. Que lo pasen bien. Chao. Era Fernando Sabor, el presidente de los almaceneres de la provincia de Buenos Aires. Un termómetro, sin dudas. Sí, sin dudas. Un termómetro de lo que sucede realmente con la gente. ¿Qué es lo que sucede realmente con la gente?